Hoy la vi que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era tierno amanecer, sé que nunca más ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navegue en mi labio, el sabor de tu boca Cada piba que pase, con un libro en la mano me traerá tu nombre, como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, y aquel viejo café Y aquel pájaro herido, que envidias en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos, se alejan ante mí Que otra vez era, que otra vez era tierno amanecer, sé que nunca más ¡Ella! 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 Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas, junto a la costanera, y el pibe que miraba. Ella, ella ya se olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. No, no puedo olvidarla. Hoy corté una flor, y llovía, llovía. Esperando a mi amor, y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría, y desierta quedó, la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor, y llovía, y llovía. Esperando a mi amor, y llovía, y llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale la rosa, o quizás simplemente te regale la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. Así es. Din, don, din, don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró Din, don, din, don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada, este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din, don, din, don, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Din, don, din, don, en las cosas del amor Y ahora, este, calores Y si me, me dejas que te dé un beso No Sé buenico No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Din, don, din, don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Vigis, yo digo de Tremelón Si ella dice que los Beatles, yo digo de Rolling Stone ¿Te enojaste? ¿No? Sí ¿No? Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio, yo digo Parito Ortega Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? ¿No? Mentiroso, te van a crecer las orejas y me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Y fue el amor Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltarás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh-huh Vivaldi, Bach Sí, claro A mí la verdad, ¿sabes a quién me gusta? Leodán ¿Leodán? Sí Uy, a mí también A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Burgando en tu mirada yo supe que había cielo Y mi boca en silencio murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importaría el clavel ni la rosa Es que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Si, si Esto es el amor Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta ¿Con quién estás? Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta ¿Con quién estás? Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Me regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Me regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún abrigo en mi labio Si aún abrigo en mi labio El sabor de tu boca Cómo olvidar tu boca Cada tibá que pasa Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Ni tu voz Ni tus pasos Ni tus pasos Se le farán de mí Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Es hora de partir Sí Sí Nos volveremos a ver ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento, en todo lugar Me verás en todo lugar, mi bien Si un barquito de papel Está por naufragar Socorrelo, corrígele el timón Mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Si ves un pajarito en el invierno frío Protégelo, cobíjalo Contágiale el calor Mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Y cuando llegue al fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión, tan solo una ilusión Y nada más Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien No, todo está bien Y cuando llegue al fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al fin Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Bésalo y dile que Fui solo una ilusión, tan solo una ilusión Tan solo una ilusión, tan solo una ilusión Y nada más Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente Pasaba, corría Y de cierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo De niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada y la mía Nos iremos charlando Besando por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Me regale una rosa No, no, nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Hoy la vi, fue casualidad Yo estaba en el bar, me miró al pasar Yo le sonreí y le quise hablar Me pidió que no, que otra vez era Que otra vez era, que otra vez era Vierno amanecer, sé que nunca más Es como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma Si aún navegue en mi labio, el sabor de tu boca Cada piba que pase, con un libro en la mano Me traerá tu nombre, como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez era Que otra vez era Vierno amanecer Sé que nunca más Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presuros a la gente Pasaba, corría Y de cierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Me regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Me regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa La ciudad pues llovía, yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corte una flor y yo miré, yo miré Esperando a mi amor y yo miré, yo miré Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale la rosa O quizás simplemente me regale la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Qué suerte, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale una rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me 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 regale una rosa